Hola Capricornio, hoy es jueves 19 de marzo de 2020 y estás en el periodo de las soluciones sentimentales y los problemas del amor serán algo del pasado muy muy pronto. Espera un resultado satisfactorio de una prueba que te hayas efectuado hasta hace poco. En estos momentos se abren para ti nuevas y estupendas perspectivas de todo tipo, pues la incidencia cósmica astral presente unida al próximo tránsito evidente será que augurarán lo mejor para ti dentro de las diferentes áreas en las cuales te estás desenvolviendo. Por lo tanto, pese a todo el drama que puedas estar viviendo, será más leve de lo que imaginas. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud no hay vaticinios negativos en tu signo, pero debido a cierta tendencia a la lasitud y a la comodidad surgida a raíz del tránsito presente, podrías estar dejando de hacer ejercicios, estar mucho tiempo detrás de la computadora y aumentar de peso en estos días. Y además estos días que muchos países estamos confinadísimos, intenta sobre todo moverte aunque sea por el pasillo, intenta moverte, caminar, hacer algo por casa. Para el tema laboral, si estás también trabajando en casa, no escatimes tiempo ni recursos a la hora de revisar un trabajo importante que debas entregar en estos próximos días, aunque sea digital y aunque debas hacerlo a premura, o sea, con prisa. El tránsito astral presente te confiere, sobre todo por la luna, ese toque de inspiración que tanto necesitabas en estos momentos. Para el tema económico-financiero, todo estará girando positivamente en el sentido económico. Si no pierdes tu entusiasmo y continúas haciendo tu parte, tendrás pronto resultados concretos. Para el tema emocional, el amor no es algo irreal en tu vida y aunque en el pasado hayas tenido situaciones negativas o desilusionantes, esto no significa que siempre vaya a ser igual. Por otra parte, las parejas suelen tener sus diferencias y discutir mientras se van acoplando entre sí y esto no significa el fin del mundo, ni mucho menos, sino una oportunidad maravillosa para aprender y crecer emocionalmente juntos. Si estás soltero o soltera, abre bien tu corazón al amor porque si te cierras pensando que vas a fracasar, nunca vas a poder ser feliz. Así que, a ponerse las pilas. Y en cuanto al tema de los estudiantes, si estás estudiando en casa, hoy tienes un día en el que probablemente tengas que hacer varias cosas distintas, pero al final las vas a hacer todas. En el ámbito energético, tu energía está moderada, equilibrada, de la mañana a la noche, lo cual es fabuloso porque todo se favorece. La situación positiva que tienes que potenciar hoy son tus relaciones sociales, aunque sean en este caso virtuales, aunque sean por internet y contactos que te resultarán muy, muy útiles. En negativo, cuidado con descuidar, lo que es esencial por estarte preocupando de lo secundario. Y también ten cuidado con la falta de entusiasmo y con el estancamiento. Para el aspecto de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. Hoy tienes un día genial con personas del signo de acuario, con las que vas a poder compartir un montón de confesiones, un montón de situaciones que os pueden ayudar a mejorar mutuamente. Segundo lugar, con personas del signo de virgo, tienes calma, prudencia y sensatez. Y en tercer lugar, con personas del signo de escorpio, tienes un día calmado, tranquilo y equilibrado. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. Hasta mañana, Capricornio.